TTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiendo nos. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va exactamente las 10 de la mañana? Una mañana lluviosa en la ciudad de Buenos Aires. Y el comienzo de una semana con muchas expectativas. Estamos con el señor Martín Di Natale, que está trabajando a tiempo completo. Está cobrando horas extras, Di Natale, porque vos lo lees y está de todos lados. Anoche hablé con un ministro y a la mañana le hablé con otro. ¿Cómo le va a Di Natale? ¿Qué dice? Está ganando mucha plata. No, por favor. Ojalá. Pero bueno, son momentos, la verdad. Alguna vez alguien decía que habría que hacer diarios cuando hay noticias. Y uno tiene que hacer los diarios todos los días. O los programas todos los días. Y estos son tiempos particularmente fértiles. Porque permanentemente hay cuestiones. Me decía Di Natale Martín, el viernes hablábamos con Carlos Ramos. Y me decía, mirá, lo que a mí me dicen es que viene un paquete. Habrá que ver si antes de fin de año, después de fin de año. Di Mauro es bastante escéptico. Dice, mirá, qué sé yo si va a haber tiempo para que entre algo ahora. Después la primera semana antes de Reyes. A lo mejor se posterga todo para la segunda quincena de enero. Decía, habrá que verlo. Pero Carlos Ramos me decía, mirá, hay un paquete de leyes económicas. Por ejemplo, lo que es el tema de impuestos a las ganancias. Otro institucionales. Por ejemplo, drogación de la PASO. Y otro que es muy sensible. Que es reforma del Estado. Donde tiene que ver con que, por ejemplo, por decreto. Se pueda autorizar la libre contratación de alquileres en dólares. O en euros, pesos o la moneda que uno acuerde. Y cuestiones donde está trabajando particularmente el ex titular del Banco Central, Federico Sturzenegger. Que me dicen, hoy a la mañana me decían, que podría llamarse agencia de reorganización del Estado. ¿Qué dice, Dinatale? A ver. Hay que ver. Bueno, a ver. Tema DNU. Dicen que hoy, por la tarde, a más tardar, ya está listo este DNU. Es un gran DNU. Desregulación. Desregulación de toda la economía. Muchos trámites burocráticos. Sobre todo en comercio exterior, Pato. Que tiene que ver con desregulación de medidas. Eso saldría hoy para estar en el boletín oficial mañana. Y el paquete de ley, en realidad no es ley ómnibus, sino son varias leyes. Sí. Lo que dicen es que lo van a presentar en esta semana. En vez de una ómnibus, dicen que son tres combis. Claro, exactamente. O un gran camión en el cancha, ¿no? Andás a ver. Pero bueno, lo cierto es que hasta ayer, a la noche, la idea era sacar ese gran paquete. O enviar ese paquete grande al Congreso esta misma semana. Apa. Hasta ahora. Para ver si se reúnen esta semana o la que viene. Exactamente. Acaba de terminar la reunión de gabinete en Casa Rosada. Estuvo encabezada por el presidente Javier Milei, la vicepresidenta Villarruel. Todo el gabinete a pleno. Cosa que hace mucho tiempo esto, Martín. Mucho tiempo que no se daba esto de tanta reunión de gabinete. Que yo creo que es bueno con la participación de Villarruel. En la anterior reunión estuvo Martín Menem. Digo, esto, ni Alberto Fernández, ni Cristina, ni Néstor Kirchner. Eran partiarios. Menem de vez en cuando. Sí, yo te diría que iba a decir eso. Desde la época de Carlos Menem que no se veían estas reuniones. Claro, exactamente. Eran reuniones semanales, ¿te acordás también? Sí, sí. Mucho jefe de gabinete trabajaba mucho Bausá en esas reuniones. Exactamente. Muy multitudinarias esas reuniones. Pero bueno, el otro tema de esta semana, Pato, reunión de gobernadores mañana en Casa Rosada. Los recibe Guillermo Franco, ministro del Interior. Y va a sumarse al final de la reunión, dicen, o al principio, todavía no está muy claro eso, el propio presidente Milley. Temas a tratar. Bueno, obviamente todo el tema de recortes. Ganancias. El tema de transferencias, el tema de ganancias, el agujero fiscal que deja ganancias y compres sin IVA. Y el tema de obra pública, por supuesto, recortes en obra pública. Mucha preocupación de los gobernadores por este tema. Foto con Milley, seguramente. Así que bueno, va a estar eso. Y Natale, ¿qué más? Esta tarde se reúne Caputo, Luis Caputo, con el segundo del Tesoro de los Estados Unidos. Número 2 en Jelen, sí. Un hombre clave que responde directamente a Jelen, la titular del Tesoro. Un hombre que tiene mucha llegada con el borde del directorio del FMI. Va a ser un hombre crucial para la negociación de reestructuración de deuda de la Argentina con el FMI, reunión que va a tener con Luis Caputo. Dicen que, más allá de la agenda con el gobierno nacional, este hombre del Tesoro va a tener reuniones por separado durante la semana con referentes sociales, legisladores. Quiere llevarse un pantallazo de toda la Argentina, ¿no? Bueno, uno de los temas, hablando de pantallazos y dirigentes sociales, fue lo que pasó este fin de semana, ayer en Bahía Blanca, donde el presidente Milley dijo, yo sé que hay mucho espíritu de resiliencia, resiliencia, y van a poder solucionar por ustedes mismos esta tragedia que era 13 víctimas fatales, 14 después en Bahía Blanca, la mirada contraria de Kicillof, que dijo que el Estado va a estar presente, estamos trayendo de Olavarría elementos que estuvimos utilizando en una tragedia parecida. Así que nada, pero bueno, la mirada filosófica de Milley presente en el hecho climático de Bahía Blanca. Sí, dicen que se trasladó ahí como para coordinar un poco los trabajos de la Fuerza de Seguridad con las Fuerzas Armadas y la Policía de la Provincia de Buenos Aires con toda la defensa civil de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Dinatale, te pregunto algo que tiene que ver específicamente con lo nuestro, donde yo me puedo equivocar, me decían los autoridades Carlos Ramo, bueno, Pato, hay matices. Digo, hay dos temas que son centrales. Uno es el regreso de ganancias y la otra cuestión es la modificación del sistema previsional. Exactamente. Donde, por ejemplo, yo vi en el tema jubilaciones, que ya dijo Martín Tetás, no estoy de acuerdo con lo que lo toqueteen. Si vos mirás lo que pasa con el radicalismo, digo, parecería muy complicado para el gobierno tocar el tema jubilatorio, pero no me parecería tan complicado volver al impuesto a las ganancias. Digo porque si vos trabajás con toda la oposición, más algunos gobernadores... Bueno, en realidad todos los gobernadores están de acuerdo con eso, ¿no? Porque les genera un bache fiscal, lo necesitan... Es cierto que no todos los gobernadores manejan a la totalidad de los diputados. Exactamente. También es cierto, pero coincido. Y creo que, perdóname, el PRO tampoco tiene demasiado margen para decir no. Bueno, va a votar como antes, el PRO se opuso. Exactamente. Aparte de la propuesta que habían planteado algunos gobernadores, que era coparticipación del impuesto al cheque, fue rechazada de plano por Guillermo Franco, ministro del Interior, con lo cual queda abierta esta posibilidad. La otra duda que hay, no sé si vos tenés por ahí alguna claridad respecto de esto. ¿Qué va a pasar con compres sin IVA? ¿Por qué? Ah, pa, porque termina el 31. Porque compres sin IVA es por resolución, se cae el 31. Es decir, todas aquellas compras, recordemos, hasta 18.000 pesos, te devuelven el IVA hasta ahora, es una resolución que dejó masa vigente hasta el 31 de diciembre. Mirá, en términos económicos, y más con esta devaluación, te diría que creo que es un valor simbólico, pero que 18.000 pesos de ahora, los 18.000 pesos de enero no van a ser de ninguna manera los 18.000 pesos de septiembre. Exactamente. En un 40% o menos. Es simbólico lo que no sé, sumado a las ganancias, cuánto es ese paquete para compensar los recortes que va a haber en las provincias. Claro, exactamente. No, 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 yo coincido con vos, digo, me parece que sería casi más costoso eliminarlo que dejarlo, porque si lo dejas, te termina costando fiscalmente mucho menos que hace tres meses. A eso me refiero. Ahora, si sos filosóficamente dogmático y decís que cualquier impuesto es una confiscación, a lo mejor lo sacás, pero me parece que son más los costos políticos que los económicos. Exactamente, y sobre todo cuando hay gobernadores que están reclamando eso. Y otro tema, Pato, para prestar atención esta semana es el día miércoles 20, porque va a haber protestas, movilizaciones de los grupos piqueteros, movimientos sociales, y se pone en juego, se pone en la práctica, en la calle, el protocolo anti piquetes que anunció la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, con lo cual ahí hay que estar atentos también por cualquier tipo de enfrentamiento. Totalmente, es todo un modelo, viste que habló la ex Ministra de Seguridad de Alberto Fernández, que pidió que los movimientos sociales tengan una actitud gandiana para evitar problemas. Frédéric. Exactamente, Sabrina Frédéric. Y después habrá que ver, porque la verdad que alguien me decía por ahí, che, y mirá si aplican con mucha puntillosidad la instrucción de Patricia Bullrich, es decir, vamos a andar todo por la vereda. Si vos tenés 50.000 personas caminando por la vereda, vas a tener más problemas con los vendedores y con todos los titulares de negocio que si están en la calle. Sí, a mí me da la impresión por lo que dicen en la Casa Rosada, que es, por un lado, controlar de que no se corten las calles, por otro lado también van a estar muy atentos, y esto también hay que seguirlo, de aquel que corte la calle se le saca el plan social. Esa es una medida de seguridad que van a tomar, tiene que ver con... Ahora, para que le quiten lo tienen que detener primero, ¿no? Primero detener o recortarlo por cámaras de seguridad, vaya a saber cómo va a ser ese operativo, pero lo cierto es que hay una decisión del Gobierno Nacional, lo reiteró hoy mi ley en la reunión de gabinete, beneficiario del plan social que corta calle, se le retira automáticamente los planes. Ahora, ahí hay un tema, es un temazo este, ¿no? Porque, a ver, partamos de esto, Martín, vos, yo y todos, en algún momento hemos planteado, che, es como muy difícil convivir con tres cortes por semana en lugares diversos, acá te pasa que no solo son los movimientos sociales, el Congreso es caja de resonancia de un montón de demandas, entonces es muy común que Rivadavia y Callao esté cortada, a veces es mínima la cantidad de gente que está cortando, y vos decís, che, ¿por qué no habría algún mínimo acuerdo para respetar la mitad de la calzada? Hay que recordar que en Córdoba, José Manuel de la Sota, había instaurado bastante bien el sistema de la mitad de calzada. Sí, totalmente. Yo creo que era una pavada eso del lugar donde protestar, un lugar para protestar, ¿sí? Como un corsódromo, porque lo que vos querés es llamar la atención, en ese lugar no pasa nada. Yo la verdad que creo que habría que, o hubo un intento de regular, pero dos cosas. Primero que yo me acuerdo bien lo que pasaba con el gobierno de Larreta, en el primer gobierno, que decían, che, Bullrich, no seas tan complicada con la dureza, porque si hay una víctima, los costos los pagamos nosotros. Claro, por supuesto. Y después lo otro, uno entiende la verdad que no se puede cortar la calle permanentemente, pero en una sociedad donde vos vas a tener un montón de recortes, vas a tener mucha inflación, vas a tener pérdidas de trabajo. Digo, que ni siquiera puedas protestar, que no seas una válvula de escape. Claro. Es complicado armonizar todo. A ver, a mí me parece, Pato, que lo que busca mi ley con esto es dividir dentro de los movimientos sociales. ¿Por qué digo esto? Porque lo que él apunta es, por un lado, a identificar también a los dirigentes de estos movimientos que llevan a la gente a cortar. A los intermediarios. Y a los intermediarios también en términos de control de la tarjeta alimentar o la UAH, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que busca un poco mi ley. Porque, por otro lado, vos fijate que el paquete de anuncios de medidas que lanza Caputo la semana pasada plantea un aumento de la UAH del 100% y un 50% para la tarjeta alimentar. Y en paralelo a eso también, él anuncia un bono de fin de año. De 10.000 pesos para el potencial trabajo. Exactamente. Con lo cual está buscando compensar de alguna manera estos anuncios de recorte y, por otro lado, este seguimiento de los piquetes, ¿no? Sí, sí. Y además, a ver, digo, el tema siempre lo hemos hablado, nosotros hablamos mucho con Dinatale antes y después del programa, es muy complicado determinar cuál es el humor social. Porque yo creo, la verdad, que me parece que hay tiempo para que el gobierno, para que la sociedad vea cómo funcionan las medidas de mi ley. Todavía no hay una respuesta. Todavía los costos eventuales no se están pagando y lo dice el propio gobierno, tampoco vamos a ver ahora los resultados. Exacto. Los resultados van a ser una caída de la inflación, si hay caída de la inflación hay recuperación de tu poder adquisitivo. Eso todavía no está. ¿Y cuál va a ser el camino, cuál va a ser la reacción de la sociedad? Es muy difícil saberlo, me parece. Exactamente. Yo creo que una cosa es que la gente diga, mira, hay un par de meses para aguantar, hay que ver, entonces ninguna manifestación va a ser demasiado masiva. Creo que en ese marco lo que plantea la Ministra de Seguridad puede llegar a funcionar. Si en algún momento, yo no sé si es mañana, si es dentro de tres meses o nunca, hay mucha demanda social porque los resultados no aparecen o porque lo que hay como ingreso es escaso, y si eso es más masivo, el protocolo también pierde efectividad, me parece. Sí, claro. Digo, esto es lo que está pasando. Si hay mucha gente que quiere protestar, los protocolos alcanzan nada y poco. Y si la gente dice, mira, lo votamos, estamos optando por otra cosa, es un camino que queremos probar y hay tiempo, bueno, me parece que todo será más controlable. ¿Qué va a pasar? No sé. Se va a conjugar lo que vos planteabas, ¿no, Pato? Entre la respuesta social a estos recortes y el resultado en términos prácticos de cuánto tiempo va a llevar mejorar la economía para que esas dos líneas se crucen y signifique la línea beneficiosa o virtuosa de la economía, ¿no? Entre las medidas y el resultado. Y hay un tema, mira, que no sé si lo hablamos con vos. Los otros días escuchaba a un senador del PRO de la provincia de Entre Ríos planteando, bueno, muchachos, la verdad que el exoficialismo no fue demasiado respetuoso de las minorías. Ahora nos juntamos todos, 38, aquí está, acá ganamos y acá estamos sesionando, así que le agradecemos a la vicepresidenta Villarruel. Y me parece que está bien. Él dice, representamos al 56%, que es otro tema muy sensible, ¿no? Claro, exacto. Este, ¿qué es la oposición? ¿Es el 56% o el oficialismo puro es el 30% de la primera elección? Claro. Que es muy distinto. Bueno, este senador de Entre Ríos dice, somos el 56% y están funcionando así. Si pueden convivir, serán siempre el 56%. Sí, hay que ver cuánto se licúa de ese 56%. Claro, claro, exactamente. Pato, el otro tema que se está evaluando en la Casa Rosada, conjuntamente, obviamente, con el envío del paquete de leyes, es, obviamente, el previo llamado de Javier Milei a Extraordinarias. Atentos con esto. A Extraordinarias, sí, claro. Exactamente, claro. Y eso, digo, vos qué decís o qué sabés, ¿para diciembre? No, lo van a hacer para diciembre y después extensivo para enero. La intención del gobierno es que haya Extraordinarias desde ahora, esta semana de diciembre y en enero también. Está bien. Y ahí, bueno, me parece que es lógico que el gobierno quiera aprovechar el impulso. Totalmente. Y además, vendría otra cuestión muy sensible, que es que vos tenés que llamar como requisitos Extraordinarias para empezar a trabajar para la conformación de comisiones. Sí, claro, exactamente. Bueno, tenés que previamente, mandás el paquete de ley, en paralelo Martín Menem y seguramente Villarroel, que empezarán el trabajo para coordinar el tema de definición de comisiones. Sí, yo creo, yo creo, viste, que salvo el tema jubilaciones, me parece que en el resto, digo, para modificación del IVA y para otras cuestiones, me parece que, no sé si lo hablaba con vos, pero, a ver, yo digo, hay 257 diputados, ¿no? Vos tenés 105, un poco menos, que son del peronismo. O posiciones duras, claro. Claro, exactamente. O posiciones duras. Exactamente, más la izquierda. Pero te quedan 150 del otro lado que podés trabajar con todo. Pero sí me llamó la atención, creo que lo de Lustó no es el mejor dato para mi ley. No, no, claramente. No es el mejor dato. No, claro. Exactamente. Pero me parece que, salvo lo de algún otro diputado, planteando que no querían modificaciones en el sistema jubilatorio, el sistema jubilatorio es nodal. Lo vi a Mazot también muy duro. Sí, sí. Muy, muy duro. Sí, sí. Pero bueno, habrá que ver, como vos decís, Pato, después cómo se traslada esas expresiones, declaraciones, en la práctica. Pero tú sabés que ahí, yo creo que el tema jubilatorio debería ser, ahora no creo que pase, ¿no? Pero un punto de acuerdo de toda la dirigencia. Porque la verdad, Martín, viste, cuando uno mira, ¿y dónde haces un ajuste? Vos decís, tres ministerios más, tres ministerios menos, dos autos. La cuestión central es la cuestión jubilatoria, donde además nada indica que vaya a mejorar. Exactamente. Porque cada vez tenés, la gente cada vez te vive más, más problemas para el PAMI, y cada vez te aportan menos. Exacto. Entonces es un tema muy complicado. No queda claro todavía cuál va a ser el mecanismo por el cual el gobierno dice que automáticamente va a aumentar la jubilación. Claro. Sacando de lado la fórmula actual que tiene que ver con una mezcla... Ese es el problema, bueno, por eso dijo. Pero digo, si Martín Tetas te dice que no, el peronismo no te va a acompañar. Por eso. Ahí sí ya estás complicado, ¿no? Ahí ya está complicado. Exactamente. Así que, bueno, va a haber que estar atentos, Pato, en estos días, porque junto con el paquete, entonces, como decíamos recién, previamente se va a anunciar el llamado extraordinario para que empiece a trabajar el Congreso con todo. Y veremos cuál va a ser la estrategia parlamentaria, ¿no? Por otro lado, porque habrá que ver si avanzan con ganancias primero, en paralelo con el tema jubilatorio, y después todo el paquete. No se sabe bien cuál es la estrategia parlamentaria hasta ahora, hasta hoy. Bueno, a ver, la diputada Rodríguez Machado, cordobesa, durante mucho tiempo senadora, muy del PRO. A ver, ¿qué dice ella sobre lo que viene en términos parlamentarios? Bueno, la información más oficial que tenemos es los anuncios realizados para hablar sobre seguro, ¿no?, por el ministro de Economía, Luis Caputo. En estas medidas que él anuncia, que todavía, si bien es cierto, no tenemos los textos de la ley, lo que podemos ver es que algunas de las medidas van a pasar por el Congreso y otras no necesariamente. Las medidas que él estaba anunciando, en principio, tendrían una disminución del déficit fiscal de alrededor de 5.5.3. De ese monto de disminución del déficit, solo medidas que implicarían una disminución del déficit fiscal de cerca de 2.1.8, pasarían por el Congreso. No todas tienen que pasar. Por lo tanto, en estos días, yo me imagino que estarán evaluando si tienen los números suficientes, si pasar las medidas por el Congreso o empezar por las medidas que no requieren paso por el Congreso. Como, por ejemplo, el protocolo de seguridad anunciado ayer por la ministra Patricia Bullrich no necesita ratificación ni aprobación legislativa alguna y ya está en vigencia. Así que pienso que tenemos que pensar en dos tipos distintos de desregulación. Uno a través del Congreso y otro que lo pueda hacer el Ejecutivo de manera directa. Bueno, ahí está. Acá la diputada plantea un tema, recién dice, yo no creo que el protocolo de seguridad que anunció la ministra tenga que pasar por el Congreso. Acá viene un temazo, ¿no? Donde me parece que el oficialismo sabe que este escenario es factible y por eso se explican algunas designaciones como es la del ex integrante de la Corte del doctor Rodolfo Barra como procurador del Tesoro porque quienes ven lo que está pasando con los anuncios, por ejemplo, el anuncio del nuevo protocolo, por ejemplo, lo que va a hacer la desregulación que va a anunciar Sturzenegger, hay mucho, yo no sé si conflicto de intereses, pero mucha puja legal sobre qué corresponde en cada momento. Y por eso necesitan la participación activa de los mejores o los mayores especialistas en Derecho Administrativo. El Ministro de Justicia no es un especialista en Derecho Administrativo, es penalista, pero dijo tiene que ir barra porque el Derecho Administrativo es el que lauda, lo mismo hay que mirar en tribunales quienes manejan lo contencioso administrativo, porque va a haber mucha, mucha discusión sobre estos temas. Va a querer aplicar el protocolo Patricia Bulli, tiene que pasar o no por el Congreso. Este decreto que desregula determinada cuestión, aquel que habla de medios públicos, aquel que se mete con cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con alquileres, eso es judiciable o no. Por eso te indican todos que la palabra del Procurador del Tesoro va a ser decisiva y por eso el rol de barra. Pero con eso me parece que va a haber tironeo y debate permanente con el Congreso. Hay que modificar la ley, ¿no?, respecto de lo de barra por la edad. Claro, por la edad, efectivamente. Exactamente. Ese vendría a ser también el paquete... Y toda esa discusión, claro. ...con la ley de ministerios. Como ya pasó con Karina Milei. Exactamente. Y después te viene eso, famoso, acá lo hemos escuchado y tenés una biblioteca dividida como siempre. Por ejemplo, la ley de alquileres, ¿vos la podés derogar por decreto o tenés que mandar otra ley acá? Y bueno, la mitad de la biblioteca va a decir, no, no podés, tenés que sancionar otra ley, otra vez decir, sí, el decreto y después que el DNU lo discutan en la comisión correspondiente en la Cámara. Exacto. Que todo esto, todo esto siempre tiene una mirada cuando la imagen del Ejecutivo es muy alta y otra imagen cuando... O otra mirada cuando la imagen del Ejecutivo... Ahora, vos, Pato, diste con la clave, con la figura de barra, ¿no? Yo creo que es la figura de barra para el gobierno de mi ley y es lo que antes fue en su momento dromi para el menemismo porque es uno de los hombres, uno de los pocos que conoce el derecho administrativo, conoce cada recoveco del Estado y eso también va a ser fundamental a la hora de enviar proyectos de ley o no, o ir por el lado del decreto. Tanto es lo que decís, tanto. Que yo, viste, la otra vez estaba indagando algunas cuestiones sobre cómo era el trabajo, cómo fue el trabajo de barra con el menemismo. Claro. Porque cumplió funciones en la Corte, fue Ejecutivo también de la Administración de algún Gabinete de Mene, Ministro de Justicia. Exactamente. Bueno, pero el primer trabajo, ¿sabés cuál era? Era el número dos de dromi. Por eso digo. Claro. Exactamente. Por eso digo. No, claro. Al no estar dromi, el reemplazo natural es Rodolfo Barra. Claro, que me acuerdo que en aquel momento eran transformaciones siempre muy discutidas que terminaban en la Corte Suprema. En la Corte que era la Corte de la Mayoría Automática, les decían, ¿te acordás? Y ahora, atención, que el Ministro de Justicia dijo que en marzo van a proponer el candidato. Que más que candidato, tiene que ser la candidata, me parece a mí, ¿no? Podría ser, claro. Podría ser que no. Claro. Para reemplazar. Sí. No sé si ahí está fijado que tiene que ser, tiene que haber un mínimo de dos mujeres. No sé si está legislado. No, no fijado por ley, pero me parece que es algo que se cae a maduro, ¿no? Por la compensación natural. El lugar de Hayton de Nola. Claro, exactamente. Efectivamente. Hay Sean Bang, se llama el vicesecretario del Tesoro norteamericano, que en estas horas ya llegó a la Argentina y se va a reunir hacia el mediodía con Luis Caputo, Ministro de Economía, para revisar todas las cuentas de la Argentina, lo que tiene que ver con los vencimientos al Fondo Monetario Internacional. Y un dato no menor del pacto es que esta reunión se da una semana justamente después de que el presidente Milley y la canciller Diana Mondino recibieron al tercero en línea de sucesión de China. Claro. El hombre que es vicepresidente de la Asamblea Popular, donde hablaron de una ampliación de swaps, tema que no agradó mucho a Washington, porque obviamente el dato de una continuación de las relaciones Argentina-China, obviamente con el enemigo comercial, mejor dicho, de los Estados Unidos como es China, no agrada nada a los Estados Unidos. Y enseguida estamos con Gonzalo Solaberrieta, pero usted dice estas cosas, y yo me acuerdo siempre de lo que señalaba público y privadamente el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Arguello, que te decía, nosotros no tenemos ningún problema, cerramos todo con ustedes, pero ¿qué me dan? Le decía a Estados Unidos, si vos no me dan, tengo que ir a golpear la puerta del vecino. Algo muy interesante que decía Arguello, ya que lo mencionás, Pato, es, Arguello decía, no hay que pelearse ni con Estados Unidos ni con China, pero claro, hay que dejar que ellos se peleen para que ellos inviertan más en la Argentina, se peleen por invertir en la Argentina. Yo necesito agua, no me da dinatal y le pido Solaberrieta, ¿viste? Claro, es así. A ver qué agua nos da Solaberrieta. Exactamente, ahí estamos. A ver, bueno, Gonzalo, 10 de la mañana, 28 minutos, tenemos declaraciones del fin de semana del sábado, ¿no? Exacto, Pato, buen día para vos, para Martín. Habló, en realidad, y lo mencionó, lo hizo exterior a través de su cuenta de X, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, que habló sobre, y en consonancia también con lo que se viene dando a nivel nacional con distintas decisiones en cuanto a la reducción del gasto. Bueno, Martín Menem expresó esto el sábado, dijo, el viernes, perdón, en consonancia con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, iniciamos hoy un camino de austeridad. En este caso, la primera oración que marca el título más importante, en consonancia con lo que dice el Poder Ejecutivo y la palabra austeridad, el camino de la austeridad, también para la Cámara de Diputados de la Nación. Se termina la pauta publicitaria a partir del día de la fecha. Esto imagino que también irá de la mano con el anuncio que hizo el presidente Javier Milei, a través, lógicamente, de su vocero Adorni, y lo que se va conociendo a través de los distintos informes en su departamento de prensa, de cancelar la pauta oficial a nivel nacional durante un año. Acá no aclara el tiempo, pero sí lo que dice es, se termina la pauta publicitaria a partir del día de la fecha. Yo no sé si esto será de manera permanente por los cuatro años que le corresponde estar como presidente a Martín Menem, o si no aclaró simplemente por una cuestión de no hacerlo tan extenso, pero bueno, esta es la primera medida, por lo menos se corta en principio. Durante todo el 2023, esta Cámara erogó, en ese concepto, 1.700 millones de pesos, equivalentes a más de 3 millones de dólares, 3 millones de dólares en pauta publicitaria solamente en el año 2023, por lo cual para lo que es el gasto dentro de la Cámara de Diputados, evidentemente esto requiere también un corte en este sentido para la pauta publicitaria. Ya inclusive el tuit informativo de Martín Menem va con información precisa. Este es el primer paso que estamos dando al quinto día de haber asumido la responsabilidad de dirigir los destinos de este cuerpo, es lo que menciona Martín Menem, aludiendo un poco también lo que se está haciendo a nivel nacional, de rápidamente tomar medidas, que es lo que se está buscando, por lo menos en la línea nacional. No podemos utilizar el dinero de los contribuyentes en cuestiones que no hacen al estricto funcionamiento de la institución, hablando también y en referencia y siguiendo la línea de la primera oración que hablaba de seguir el camino de la austeridad, y atentos con esto. Además, quedan en revisión, a partir de hoy, todos los recursos que se utilizaban para viajes al exterior. Atentos con este tema, estaba tratando de averiguar por qué una cosa son los viajes al exterior y otra cosa son un tema que se habló hoy mucho, que es los automóviles que tienen a disposición los distintos referentes políticos. En este caso se habla de los viajes al exterior y aclara, no autorizaremos este tipo de erogaciones a menos que tengan un objetivo de trascendental importancia para este cuerpo. Acá el resumen de lo que ha sido lo que exteriorizó, en base a lo que quería informar justamente Martín Menem, en base a lo que será el camino de la austeridad, según él dice, para con la Cámara de Diputados, siguiendo la línea de lo que es a nivel nacional. Y hay una particularidad, en una de las respuestas respondió Adorni y puso Adorni Menem 2031. Obviamente que lo puso como en un tono más, como para bajar la seriedad y lo hizo de manera un tanto más. ¿Cómo? 2031. 2031, claro. Mirá, es raro, ¿no? O sea, sería no para la próxima presidencia, sino para... No dio detalles de cuánto es los viajes al exterior, ¿no? No, eso es lo que estábamos tratando... Un tema que preocupaba y preocupa mucho a Martín. Se ve que hay una erogación importante que hubo durante los últimos años de viajes al exterior, ¿no? Hay muchos congresos afuera, hay muchos congresos. Sí, claro. Bueno, a ver, lo tenemos al diputado Estefani, hombre del PRO de la provincia de Tierra del Fuego, hablando de un tema muy sensible como es posibles modificaciones al sistema jubilatorio. A ver. Bueno, yo creo que sí, que la modificación de la ley de Quieles es algo que podemos acompañar. En cuanto a las medidas que fueron anunciadas por el ministro Acaputo con respecto a ganancias, nosotros no las votamos, así que es una medida que vamos a acompañar. Creo que va... Creo que necesita debate cualquier modificación en la fórmula del haber jubilatorio de los jubilados, a lo que perciben los jubilados con relación a la movilidad y con relación a la inflación. Me parece que la Argentina hoy necesita del Congreso un debate integral del sistema previsional argentino. Nosotros, como el resto del mundo, tenemos un sistema que está en crisis, pero en la Argentina esa crisis está grabada no solo porque la gente tiene más tiempo jubilada quizás que la de que trabajó, sino porque la fórmula ideal para sostener un sistema jubilatorio en las condiciones en las que está es que tengamos tres personas trabajando por cada jubilado y hoy eso nos llega al 1.4, 1.5 y además, obviamente, que la inflación que es en la Argentina un valor constante desde que yo soy joven es hoy un valor importante para los jubilados que son un sector que no tienen capacidad de movilidad, que no se pueden manifestar, que han cumplido con lo que la ley les pedía para llegar a estar jubilados y que te diría es el sector de la sociedad más desprotegido de todos. Ahí me parece que eso va a tener no va a tener mucho apoyo por lo menos de mi parte y va a requerir de un debate mucho más profundo e integral pero como vos decís algunas medidas sí y otras medidas no. Bueno, está el señor Fabián Waldman pero este es un temazo que yo repito me parece que debería ser algún punto de encuentro como en algún momento fue la Asamblea Constituyente donde estaban desde curas de opción por los pobres hasta cuasi dictadores militares en la estatuyente estaban todos. Bueno, me parece que habría que discutir el tema de lo que es esto que creo que es una manera casi un eufemismo de llamarle debate integral sobre el sistema previsional creo que lo llamamos así porque en verdad nadie tiene la solución ni nadie se la anima en todo caso a decir mirá, la verdad es un sistema cada vez más complicado porque lo dice Estefani Estamos hablando de 6,2 millones de jubilados Pero claro es un importante número De los cuales el 60-70% cobra la mínima Martín Sí, claro Este es el tema Exactamente Si vos tuvieses jubilado de mil dólares sería menos el problema No, desde luego Pero eso es un 30% Exactamente Y hay que ver también que buena parte de estos jubilados depositaron su confianza en mi ley Claro Muchos de ellos Votaron a mi ley Así que también hay que Y la verdad que si vos de alguna manera yo no sé cuál es el camino pero si vos le encontrás una salida al tema jubilatorio casi todos los otros gastos donde querés achicar son superfluos Y si vos no encontrás una salida no te alcanza ni la venta de ningún avión para el tema previsional Totalmente Ese es como claro es mucho más fácil decir voy a entrar a recortar el gasto con cuestiones que numéricamente son mucho menos importantes que esto Sí No sé la verdad Es un debate que si lo plantean en el Congreso hace un debate largo aparte me parece Sí, claro Se meten en un tema Pero me parece que acá ya te digo no se puede equivocar en los números finos Martín a lo mejor vos tenés otro apoyo tenés gobernadores que te apoyan cosa que me parecería dudoso Pero si a vos Martín Tetás te dice que no está de acuerdo y te dice que no está de acuerdo Estefani No, claro Ahí tenés 40 diputados me parece Masot también fue muy crítico Por eso digo Por supuesto A ver el señor Fabián Gualman 10 de la mañana con 36 minutos ¿Dónde estás Gualman? A ver En un café ¿Qué tal? En tu casa En tu casa de gobierno ¿Dónde estás? En el primer piso digamos de la sala de periodistas de Casa Rosada que Martín también conoce muy bien Muy bien Es un lugar al que bueno en general suben pocos periodistas a esta hora de la mañana hay poca gente por lo cual es un poquito más tranquilo como para estar acá hablando con ustedes y escuchando atentamente lo que reflexionaba Pato, Martín sobre el sistema jubilatorio argentino que tampoco uno entienda que la solución sea suspender los aumentos en un contexto inflacionario me parece que esa medida lo único que hace va a ser agravar la situación y empeorarla con una jubilación que yo hacía la cuenta alcanzaba antes del 10 de diciembre para comprar suponete 25 kilos de bola de lomo y hoy nos llega a 15 Sí No, no totalmente Entonces si vos lo que haces es decir bueno esta jubilación esta fórmula no sirve pero no das un paliativo hasta que generas una nueva que fue de alguna manera lo que dijo que va a pasar Manuel Adorni aunque no lo dijo claramente el viernes pasado pero hizo esa reflexión indudablemente van a estar mucho más complicados en los próximos meses A propósito de la Cámara de Diputados ingresó hace aproximadamente unos 10 minutos Martín Mene cuando ya había culminado la reunión de gabinete de gabinete Ya terminó ¿no? Ya terminó exactamente una reunión que había comenzado un poco más temprano de lo habitual 9.38 terminó 8.38 terminó 9.50 se retiró también hace unos minutos la titular del Senado y vicepresidente Victoria Villarroel y bueno por supuesto en el horizonte los DNU que definió el gobierno esta mañana relacionadas con la posibilidad de aumentar directamente las tarifas tanto energéticas como de luz como de gas en un contexto en el cual bueno también va a contribuir a empeorar la situación del bolsillo de los trabajadores cuando declaraciones del propio vocero presidencial han dicho que parecía que como que es un una cuestión los servicios públicos y darle un acceso que al cual todos no deberíamos estar posibilitados de tener bueno bueno y perdóname te quería preguntar Fabián no trascendió nada hasta ahora de lo que hablábamos recién con Pato de un eventual llamado extraordinaria si el envío de este paquete de leyes que está evaluando el gobierno para mandar al Congreso de la Nación no ahora en breve va a comenzar la conferencia de prensa del bolsillo presidencial entiendo que hará un breve informe sobre lo que se habló en la reunión y estará dentro de las preguntas que haremos el conjunto de periodistas que nos encontramos aquí justamente uno porque se decía que hoy iba a salir un DNU bastante importante hasta ahora eso no ha sucedido pero se especulaba con esa posibilidad tampoco está claro cuándo va a llegar esta famosa ley omnibus a la Cámara de Diputados por lo menos no hay una definición en ese sentido no hay información en cerca de Martín Menem tanto su vocera como la gente que trabaja ligada a ella no tienen seguridad en eso la semana pasada habían especulado con la posibilidad de esta semana miércoles jueves pero bueno ya estamos en la semana de Navidad la semana de Año Nuevo habrá que ver si da el espacio físico para plantearla mientras tanto bueno si el gobierno emite DNU y no están conformadas las comisiones seguirá en vigencia lo que emita el Poder Ejecutivo sin el Contralor o el peso político que pueda tener una comisión mientras en la Cámara de Diputados continúan las negociaciones para de alguna manera no sé si virtualmente romper lo que había logrado entre comillas Germán Martínez junto a Cristian Ritondo con respecto al reparto de las bancas en cada una de las comisiones pero tratando de alcanzar una situación similar a la planteada en la Cámara de Senadores con una mayoría entre comillas opositora en realidad opositora al kirchnerismo que es la primera de la minoría una pregunta para los dos que es la siguiente digo ¿qué suponen ustedes que o cuál suponen ustedes que va a ser la estrategia de este nuevo oficialismo en materia parlamentaria ¿a qué me refiero? por ejemplo parecería por lo que estamos hablando escuchamos al diputado Estefani lo escuchamos a Martín Tetás también había mencionado algún otro diputado Martín de que si vos envías un proyecto eliminando la actualización automática de los saberes previsionales tendrías problema la pregunta es ¿qué gobierno tendríamos? porque generalmente antes en tiempos de Menem en tiempos de Kirchner el oficialismo nunca mandaba un proyecto si sabía antes que no tenía número siempre jugaba ganador después a veces Macri a veces Alberto Fernández mandaban proyectos que decían nosotros damos testimonio si no nos quieren acompañar que la gente vea lo que quisimos hacer acá se sabe cuál sería la estrategia digo yo creo que por ejemplo impuesto a las ganancias lo pueden votar pero ¿mandaría el gobierno una reforma previsional si sabe antes que no tiene número? no se sabe esa estrategia ¿no? No yo creo que en principio hay un toma y daca que va a estar presente con las provincias hay un juego claro en ese sentido de conseguir apoyos se vio específicamente en el Senado pareciera que va encaminándose a conseguir esos votos para alcanzar esa posibilidad creo que el propio discurso de de Loredo en la primera sesión diciendo que van a apoyar prácticamente todo lo que plantea el oficialismo bueno están los votos claros de Cristian Ritón del diputado del PRO que también acompañarían y después tendría que ir por los votos de los partidos provinciales digamos que también son muy susceptibles de ser de alguna manera así que no sé quizás haya algún debate por puntos menores alguna discusión de forma me parece Fabián pero creo no me parece Fabián que la reunión con gobernadores de mañana con Guillermo Franco que se sumaría a mi ley también para la foto antes o después de la reunión me parece que va a ser clave porque de ahí va a salir también un respaldo o no de los gobernadores a varias de las medidas del gobierno nacional en función de qué es lo que acuerden es decir si hay también como compensación a lo que están pidiendo por el agujero que les deja ganancias si compres sin IVA si hay alguna alternativa más allá de lo de ganancias que esté manejando el gobierno también para compensar lo que tiene que ver con el recorte a las transferencias de las cuales habló Caputo y el tema obra pública esa reunión me parece que es clave para la lectura posterior de apoyo no legislativo sí coincido igual yo creo que ahí hay resquemores de parte del titular de la cartera del interior porque el poder de fuego que tenía para negociar era la posibilidad justamente de llevar el toma y daca con las transferencias a las provincias ese poder ya no lo tiene más y ha causado algún ruido interno dentro del propio cercanías bueno lo han comentado cercanos al ministro del interior y habrá que ver que después de esa reunión tendrá que ir a consultar con Caputo claro y Caputo hará lo propio con 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 lo cual tampoco va a tener una respuesta clara en la jornada de mañana me parece que todos serán planteos y todo estará sujeto a la revisión de los números finos que hará el ministro de economía bueno a ver síntesis señor Wallman hay que esperar la palabra del vocero Manuel Adorni para dentro de un rato una reunión de gabinete que empezó 8.38 terminó 9.50 si no me equivoco estuvo participando Victoria Villarruel estuvo también Martín Menem y no hay fecha para el envío del paquete legislativo no se sabe si va a ser esta semana o la que viene más o menos por ahí vamos ¿no? Sí a menos que tengamos una sorpresa ahora porque Adorni ya venía anunciando jueves y viernes pasados que las reformas estructurales desde el miércoles la semana pasada se iban a conocer en los próximos días yo no sé si la situación de la crisis en Bahía Blanca que estará creo que por mala parte del informe ocupará demasiado tiempo pero entiendo que puede llegar a haber alguna sorpresa por más que nosotros no estemos informados la cerrazón que hay dentro del gobierno es importante con respecto a la información se filtran pocas cosas se las dicen a unos pocos pocos medios y está claro que todavía nadie ha asegurado efectivamente que esta semana vaya a llegar la ley ómnibus al Congreso habrá que esperar el transcurso de los próximos minutos ya en breve comienza la conferencia de prensa y nos enteraremos si hay alguna novedad está segundo para preguntar Fabián así que atentos escuchemos una cosa gracias por avisarme según el sorteo que acaba de salir te pregunto te pregunto ahora que se fue Rose se fue Caruso digo con quien te vinculas vos Waldman con quien la verdad pregunto con quien están hablando todavía con nadie ah está bien Adorni directamente ah perfecto perfecto bueno ahí estamos el señor Fabián gracias Martínez por el dato andá andá a trabajar Waldman que no hiciste nada voy a laburar entonces hasta luego un abrazo ahí estamos bueno Fabián Waldman contando esto la verdad que hay como mucho hermetismo pero bueno me parece que va a haber expectativas en torno a lo que pueda decir el señor Adorni así que nada exactamente me dicen que estamos preparando un tape en todo caso con más definiciones a quien bueno perfecto bueno estamos con 11 enseguida bueno dale este faltan apenas cuánto 12 minutos para el momento de las 11 de la mañana y está previsto algún horario para que hable Adorni a 11 horas 11 horas habla el portavoz después de esta reunión de gabinete Pato donde como decía Fabián repasaron parte por lo que se supo parte de lo que fue el viaje relámpago de Milley ayer con buena parte de su gabinete a la zona de Bahía Blanca afectada por el temporal va a haber un repaso ese tema y bueno mucha expectativa por cierto Pato de lo que venimos mencionando hablando desde esta mañana que tiene que ver con el paquete de medidas económicas en términos de proyectos de ley y paralelamente el DNU este de desregulación de la economía que también se va a emitir en el día de hoy así que hay que estar muy atento con estos dos temas es eje central me parece de la agenda de Milley de esta semana una semana de mucha tensión social como decíamos recién porque está el tema de la protesta piquetera el día miércoles así que bueno a estar muy atentos se va a poner en práctica ahí el protocolo antipiquetes anunciado por la ministra Patricia Bullrich muchos temas en una semana muy movidita previo a la navidad efectivamente además bueno es todo un tema lo que vos planteas porque la convocatoria de el polo obrero básicamente es para el 19 y 20 que hay que recordar que no es casualidad se tiene que memorar lo que es la muerte en Avellaneda de Costec y Santillán que fíjate vos que se da ahí en el puente Avellaneda en un momento es tan sensible y tan importante lo que pasa con una movilización social que hasta ese momento Eduardo Dualde era como el timonel de una economía que se había recuperado y era como el gran candidato al 20 a 23 a presidente era el sueño de Dualde de toda la vida había llegado por designación del Senado había vertebrado un gran acuerdo con Alfonsín y con la iglesia un Alfonsín con el cual él siempre tenía buen vínculo yo lo recuerdo a Dualde intendente de Lomas de Zamora y Alfonsín presidente cubierto actos en Lomas de Zamora del alfonsinismo efectivamente y bueno lo que fue la muerte por parte de la policía bonaerense de Costec y Santillán hizo que dijera Dualde hasta aquí llegué y la manera que tenía y que encontró Dualde de intentar poner una cuota de calma en una sociedad dolida y enojada era decir no voy a ser candidato a presidente y de esa manera trató de cauterizar una herida como muy muy dolorosa así que bueno siempre hay que tener mucho cuidado exacto y en el contexto actual la estrategia del gobierno nacional ratificada por obviamente mi ley y Petovelo a cargo de capital humano es en el contexto de lo que ellos llaman extorsión o presiones en la calle con protestas sociales no negociamos nada es decir cualquier tipo de incremento aumento de partidas aumento de cantidad de beneficiarios de planes sociales que busquen los dirigentes de movimientos sociales o beneficiarios de planes sociales no va a ser atendido en la medida que haya protesta en la calle eso es lo que dijo concretamente es un tema complicado es un tema muy complicado muy complicado porque a veces la protesta es una manera de canalizar descontento canalizar broncas o decir mira no recibo nada voy a la calle exteriorizo los problemas es como una válvula de escape que si tampoco está la válvula de escape es complicado muy complicado Pato muy bien señor Gonzalo Solaverrieta diga por favor bueno vamos a hablar de una efeméride de Pato que tiene que ver con el día internacional del migrante esto con el mensaje de la ONU en el 2023 que es por el bien de todos una gestión humana y ordenada justamente para lo que es la recepción justamente de las personas que vienen de otros países hay algunas estadísticas que marcan para reflexionar también en este día internacional del migrante se hizo una encuesta a fines del 2021 y la cual dio que en el mundo hay 59 millones de personas que son migrantes a lo largo y a lo ancho del mundo y hay un dato muy importante estadísticamente hablando que hizo el RENAPER a nivel nacional a fines de enero de este año que dio el resultado de que en la Argentina se han recibido a tres un poquito más de tres millones de personas que están por lo menos haciendo la residencia que están con el DNI en proceso digital y de los cuales de esos un poco más de tres millones de personas el 50% viven en la provincia de Buenos Aires un dato estadístico bastante interesante para reflexionar en este día del migrante con este mensaje que baja la 1 porque dice para el bien de todos justamente una gestión humana y organizada porque se utiliza para entender la importancia de que otras personas de otros países vivan en nuestro país bueno aprovechando esa calidad humana y profesional se pueda trabajar en las distintas áreas como por ejemplo puede ser algo que nos ha tocado de cerca este fin de semana con las tormentas los fuertes vientos la tragedia que hemos visto en Bahía Blanca en Moreno con el cambio climático por ejemplo y todas las fuertes tormentas que se pueden venir de aquí en adelante si no se cuida justamente este área y por eso justamente lo que se hace es reflexionar en este sentido de la buena recepción y el buen orden bueno y también esto veremos en materia de lo que es a nivel nacional cómo se va adoptando cada una de las legislaciones con el nuevo gobierno había una estimación de que tal vez dentro de este paquete de la ley ómnibus posiblemente esté y se dé esta posibilidad de que las personas de otros países tengan que pagar por la salud y por la educación son estimaciones son rumores esto obviamente que no se puede confirmar pero también son algunas de las legislaciones que veremos cómo las adopta cuál es la óptica que vaya a tener el gobierno nacional de cara también a las personas migrantes las personas que de otros países vienen aquí a la Argentina así que para reflexionar Día Internacional del Migrante ¿no? Gonza el tema a lo largo de la historia el tema de las corrientes migratorias en la Argentina por supuesto en los principios del siglo XX siglo XIX siglo XX 19 y XX perdón Italia España España por supuesto sobre todo exactamente corrientes migratorias de bueno los sirios también también claro comunidades judías los gauchos judíos entre ríos los alemanes efectivamente sí 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 sobre todo preponderancia galeses en el sur exactamente los ingleses también con los ferrocarriles y después se fue corriendo toda esa corriente migratoria y empiezan a venir de países de la región de Paraguay de Bolivia en menor medida de Chile en los últimos años de Venezuela ha aumentado muchísimo Colombia exactamente la cantidad de migrantes que vienen de esos países bueno ha cambiado mucho tiene un color latinoamericano ahora en el siglo XXI que no tenía antes efectivamente perfecto caballero gracias Gonzalo nosotros vamos a una pausa estamos con Sola Berrieta estamos con Martín Di Natale y estamos esperando los anuncios de Casa de Gobierno sobre un posible paquete que habrá que ver cuando llega por estas playas ya venimos son tu voz en la primera edición DTV el periodismo en el Congreso siempre he ratificado que DIPU TV ustedes no se dan cuenta son una fuente de discusión política yo no me daba cuenta hasta que después de un reportaje me llaman del interior y dicen ah quien nos ve bueno bien lo ve la discusión política y hace a la discusión democrática así que adelante y mucha suerte ustedes también DTV es información es diálogo y es análisis DTV es pluralidad de voces que es libertad de social DTV es federalismo DTV es todo lo que un país con democracia tiene que ser DTV es tu voz en el Congreso este 2023 seguí eligiendo DTV el periodismo en el Congreso punto género lunes 23 horas DTV es información diálogo análisis DTV es federalismo pluralidad de voces libertad de expresión DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser DTV es tu voz en el Congreso este 2023 seguí eligiendo DTV el periodismo en el Congreso ellos son tu voz en la segunda edición DTV el periodismo en el Congreso ¿cómo están? bienvenidos bienvenidas otra emisión de Todo Cultura mi foto básicamente es intimidad lo que me gusta mostrar es lo que la gente no puede ver es lo que siempre la gente se nota mucho y sobre todo las muestras por ejemplo ves una foto y se pegan a mirar no sé qué dice la pared o te preguntan qué hace ese changuito ahí no sé en esa foto si querés ver los detalles claro si le descubrís alguna cosa tengo algunas fotos de recitales pero no me gustan mucho las fotos de recitales hay fotos realmente muy muy atractivas y muy a ver el público también se encuentran con momentos tristes ¿no? con momentos que también se pueden relacionar con distintas situaciones hay una foto ahí que por ejemplo aparece una grieta es decir hay momentos que tienen que ver con ecología esa grieta responde a la ecología pero bueno tiene múltiples también significancias puede tener múltiples significados acepciones Todo Cultura miércoles 23 horas Ellos son tu voz en DTV el resumen DTV el periodismo en el Congreso Hola, hola ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Cuagenda El abordaje de esta de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es como vos dijiste un área de estudio interdisciplinar o sea nosotros estudiamos el ambiente del ecosistema desde el punto de vista biológico físico químico pero como sabés los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población vos recién vos recién mencionabas esto de los tips y tal vez el contenido de mi cuenta que en un principio que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos lo que podemos hacer desde nuestro lugar lo que hablábamos recién o la vez pasada sobre la industria de la moda y este año yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro pero este año es como que la coyuntura se impuso y fue no puedo hablar de nada que no sea esto ecoagenda jueves 23 horas ellos son tu voz en la segunda edición de TV el periodismo en el congreso hola, hola, hola ¿cómo va? aquí estamos yo me crié en Neuquén hice mi colegio primario secundario y me vine a estudiar a Buenos Aires a los 18 años y yo creo que esa infancia y esa juventud o adolescencia es fundamental en nosotros para toda la vida ¿no? conservo mis agendas del año 77 78 79 y hay muchos amigos y compañeros de esa época que no están ese es el compromiso que uno asume generacionalmente para que nunca más DTV entrevistas viernes 23 horas muy bien bueno estamos en este tramo de la primera mañana exactamente la hora 11 con 3 minutos estaba viendo una cuestión que seguramente se va a abordar en la reunión de gabinete y es el hecho de que siguen los cortes de luz en alrededor de 5 o 6 provincias Kicillof decretó la emergencia en la provincia de Bahía Blanca declaró duelo tras el temporal el gobernador de la provincia y recordamos recordamos que efectivamente están todavía sin suministro de energía eléctrica las provincias de Jujuy Salta Tucumán Santiago del Estero Catamarca y La Rioja seguramente será uno de los temas que va a comunicar en un rato el vocero Adorni en una reunión que estaba empezando dentro de algunos minutos diga señor Di Natale a ver bueno Pato vamos a hablar un poco de la agenda que se viene la agenda legislativa lo que tiene que ver también con lo que quedó todos los temas que hacen a la agenda parlamentaria vamos a hablar de las leyes probables que se están mencionando dentro del gobierno nacional como posibles para lo que va a ser las sesiones extraordinarias que ya anunció el gobierno nacional que va a convocar todavía no le pusieron fecha pero obviamente la intención del gobierno nacional transmitida también por la vicepresidenta Villarroel el presidente de la cámara de diputados Martín Menem es sesionar incluso en enero yo creo que no recuerdo yo tampoco después del 2001 la crisis del 2001 un enero en donde el parlamento sesione yo no recuerdo pero bueno está claro que estamos en un momento de crisis exactamente el gobierno quiere plantear esta idea de shock de medidas y avanzar cuanto antes en todas las iniciativas y el paquete de medidas que están por anunciar algunas de las que anunció y otras las que vendrán vamos a ver con las leyes probables que se mencionaron en los últimos días esta idea de ley omnibus donde abarcaría una gran cantidad de reformas Pato no se sabe si es una única ley en algún momento sugirió Guillermo Franco los otros días ministro del interior que podrían ser varias leyes no está claro tampoco el alcance se habla de reformas que tienen que ver con comercio exterior reformas que tienen que ver con reformas del estado no abarcaría el tema de privatizaciones en este caso porque pasarían para una segunda etapa pero bueno hay un paquete importante de reformas profundas que quiere hacer el presidente Millet y que irían en esta ley omnibus o sus complementarias habrá que ver si esta es la que está trabajando o es otra cosa o hay alguna simbiosis con lo que está trabajando Sturzenegger claro por supuesto que hablan de la agenda sí exactamente agenda de menor burocracia en el estado bueno reducción o que eso vaya también en paralelo con el tema del DNU la desburocratización del estado o desregulación de la economía exactamente el otro tema modificación impuesto a las ganancias recordemos tema que impulsó en su momento Sergio Massa ex ministro de economía entonces en ese entonces candidato a la presidencia que envió el proyecto de ley al congreso que se aprobó para subir el piso de mínimo no imponible de ganancias se aprobó en el congreso ahora por pedido de los gobernadores como hay un agujero fiscal en relación a la recaudación que había con este impuesto se pide dar marcha atrás y para eso debería darse un proyecto de ley para modificar ganancias eso otro de los temas que está pendiente como leyes probables movilidad jubilatoria esto que hablábamos recién se habla de modificar el actual esquema que rige en función de que dice una cuestión que es cierta lo que pasa que el horizonte que te presentes es más complicado que es lo que dice con el actual sistema los jubilados se están perdiendo cosa que es cierto el problema es que hasta acá lo que estaba haciendo el gobierno de Alberto Fernández era equiparar esa pérdida con un decreto con un bono el bono era no remunerable siempre terminabas perdiendo el bono no tiene garantía de continuidad porque ahora la verdad en términos legales si mi ley te quita el bono te reduce un 40% el ingreso ahora si a vos por eso te quitan la movilidad y cada 3 meses no vas a tener ni siquiera este aumento obligatorio que estaba yendo por debajo de la inflación pero acá no tenés nada que das al arbitrio del ministro de economía exactamente no tenés nada esto sería eventualmente por decreto y bueno habrá que ver porque lo que dice el gobierno es que el actual esquema de movilidad jubilatoria se da en función de inflación ahora lo que plantean es que no es realista en función a los números de la economía cuando vos vas y compras algo en el supermercado si yo más o menos más o menos es que hago cálculos hoy te diría que estamos por debajo de lo que ganaba si querés no es responsabilidad de mi ley es responsabilidad de estos 20 años y particularmente del último gobierno vos te acordás de quién era Norma Plá ¿qué pedía Norma Plá? Norma Plá pedía un ingreso superior a los 150 pesos 150 pesos que era como se peleaba con Cavallo que Cavallo gastaba 10 mil la única que lo hizo llorar a Cavallo totalmente bueno 150 pesos eran 150 dólares 150 dólares son 150 mil pesos no es lo que cobra la mínima hoy no por supuesto así que mirá como estás estamos muy por abajo claro con un sistema mucho más desfinanciado porque hay menos aportante y más gente que percibe la jubilación exactamente claro en el horno te dirían en adrogué o en bursaco exactamente exactamente dale bueno otro de los temas posibles para que puede enviar el gobierno derogación de las PASO esto lo habló abiertamente el ministro del interior Guillermo Franco dijo que podría haber un paquete dentro de la ley ómnibus o una ley por separado que tiene que ver con una reforma política habló de eliminación de las PASO que es un sistema que ellos creen que es inviable creen que es costoso y bueno es otra de las propuestas que están planteando creo en términos ahora planteo una cuestión de opinión creo que el gobierno está abriendo demasiado frentes al mismo tiempo y bueno es probable que este tema también sea un tema para distraer otros temas ahora de todas maneras abre un frente si por ejemplo hablando de lo que vos decís y después volvemos al tema de la PASO también se plantea que habría un proyecto para autorizar las sociedades anónimas en el fútbol es como todos juntos pero bueno exacto y ahora te digo una cosa la derogación de la PASO en el peronismo cruje porque dice somos candidatos a la dispersión otra vez totalmente claro y esto en términos políticos a mi ley le conviene está bien por supuesto exactamente bueno de hecho en su momento te acordás Massa huyó de la PASO evitó claro y fundó el Frente Renovador el enfrentamiento interno exactamente y después cuando fue ahora recientemente que Scioli quería ir a las PASO y finalmente Massa claro eliminó esa posibilidad bueno ese es uno de los temas también que está pendiente ley de alquileres que vos lo planteaste recién Pato cómo se podrá resolver este tema es un tema que recordemos viene trabajo de Rodolfo Barra exactamente sí pero viene de larga data no pudo ni siquiera el gobierno anterior avanzar con este tema estamos en un limbo y acá es cosa que lo que decís es interesantísimo porque para muchos y yo creo que tal vez es cierto si vos sos propietario es una solución che pagame 200 dólares en vez de pagarme decían 200 mil pesos sabemos vos y yo de qué estamos hablando o 300 o mil ahora digo en una sociedad pesificada y con sueldos a la baja claro quién va a poder conformar a el interés genuino del propietario es decir che dame un escenario complicado no sé cómo se va a saldar eso totalmente por otro lado si vos te pones a analizar esto en términos electorales en clave electoral según los datos de la Cámara de Inmobiliarios vos fijate un tema esto pega en el votante de mi ley de lleno ¿por qué? porque según los datos de la Cámara de los Inmobiliarios el 60% de los que alquilan de los inquilinos son jóvenes claro o más del 60% y mi ley ganó ganaba en primera vuelta cómodos y los que votaban eran menores de 40 efectivamente y están afectados hoy por esta situación y el 70% de los propietarios son jubilados claro con lo cual también tenés los dos extremos de la sociedad que muchos de ellos lo votaron a mi ley que están en una situación de limbo administrativo si querés llamarlo o legal con lo cual no hay resolución alguna claro porque el tema acá es que bueno como no hay dolarización digo el jubilado quiere moneda dura para tener cierta tranquilidad frente al deterioro de su ingreso y el joven no tiene un ingreso en dólares tiene un ingreso claro exactamente está muy bueno entonces habrá que ver en clave electoral si el gobierno está pensando en esto para dar una respuesta justamente a ese electorado que lo votó y el otro tema es blanqueo de capitales ya lo dijo Caputo va a haber blanqueo de capitales ya lo hubo en la época de Macri en su momento lo intentó Alberto lo había planteado claro Alberto Fernández con el proyecto de Sergio Massa de blanqueo de capitales el blanqueo de capitales es absolutamente entendible y absolutamente irritante si claro son las dos cosas uno entiende muchacho blanqueen dale ahora es siempre premiar al que evadió el atenuante que buscó en su momento Massa te acordás con el proyecto de ley que había enviado al congreso que no se trató era que no incluía a los familiares de funcionarios cosa que fue el escándalo que hubo en la época de Mauricio Macri acá se prevé un blanqueo de capitales también con diferentes escalas en términos de adícuotas que vas a tener que pagar pero la idea es blanquear el capital recordemos Pato que hay un acuerdo de envío de información que selló en su momento Sergio Massa con los Estados Unidos con la contraparte de la FIP en los Estados Unidos ya hay información que está recibiendo la Argentina de todos los ciudadanos que tienen fondos tienen créditos tienen inmuebles no declarados en el exterior sobre todo en los Estados Unidos y que con este blanqueo de capitales ¿qué pasa? ingresa no solamente o vuelven dólares a la Argentina sino que también aquellos que ingresan esos dólares van a tener que tributar y va a haber un ingreso en términos de recaudación impositiva es que Martín como es muy complicado y nadie le pone el cascabero al gato al tema jubilaciones con el blanco de capital es igual porque la verdad no hay economista que no te diga que en cajas de zapato cajas de seguridad bajo el colchón hay de mínimo 300 mil millones de mínimo solucionás todos los problemas ahora la verdad puede venir desde que yo soy chico te lo pide Caputo te lo pide Masa te lo pide Macri y la gente va soltando un poquito generalmente el blanqueo es 10% 20% del total te dicen que hay 300 la gente blanquea 60 te dicen que hay 400 la gente blanquea 80 habrá que ver en el detalle si envían este proyecto de ley habrá que ver en el detalle cuáles son los beneficios y el atractivo que plantea el gobierno nacional para que vos que si tenés bienes no declarados en el exterior sea atractivo para traerlos a la Argentina ¿no? porque si no obviamente como vos decís el porcentaje de argentinos que traigan su capital no declarado va a ser muy bajo seguimos con la siguiente placa el primer paquete incluirá reformas impositivas como la de impuesto a las ganancias lo que decíamos recién la última reforma sobre ganancias el proyecto de ley que hablábamos se aprobó en diputados el 19 de septiembre pasado con 135 votos a favor y 103 en contra recordemos que acá Miley aprobó este proyecto Miley y Villarroel que eran diputados con lo cual ahora van a tener que explicar desde el gobierno nacional por qué es excepcional esta medida por qué es como dijo el ministro del interior es temporaria hasta que se pueda cubrir este bache fiscal contempla cerca de 800 mil personas que volverían a tributar ganancias y que habían sido excluidos según esta ley aprobada el 19 de septiembre pasado el Senado lo transformó en ley el 28 de septiembre fue muy rápido la votación 38 votos positivos 27 negativos este es un tema que hay que evaluar cuáles son los que aprobaron esto y ahora tendrían que dar marcha atrás cómo van a explicar eso en función de lo que diga el gobierno bueno todo esto forma parte de este debate que está pendiente si el gobierno nacional finalmente decide enviar un proyecto de ley de estas características seguimos con la siguiente placa bueno de acuerdo con el proyecto estamos hablando de ganancias se elimina la cuarta categoría de ganancias sólo pagarán el impuesto como es actualmente los de mayores ingresos cuyo valor esté por encima de los 15 salarios mínimos vitales inmóviles el tributo alcanza como decíamos a 90.000 contribuyentes lo pagan 700.000 que representa un 0,88% de los trabajadores registrados en la Argentina entre quienes seguirán pagando se encuentran los CIOs puestos calificados cargos políticos jubilaciones de privilegio hay lo que pasa Martín que es un tema que es viste que los economistas te explican las curvas y acá lo que va a haber claramente es que va a haber mucho menos plata en el bolsillo de mucha gente y mucho menos consumo y menos recaudación por IVA y un enfriamiento de la economía muy complicado totalmente es lo que Milley en su momento llamó la estanflación una sumatoria de inflación más economía estancada o en recesión clara es un poco lo que puede llegar a plantear este tema claro porque viste yo lo leía a Juan Carlos de Pablo que es un hombre que en su momento era muy muy cercano a Domingo Felipe Cavallo y es un hombre que dice un programa económico no pueden ser solo sangre sudor y lágrimas pero bueno para paseando a Churchill exactamente que lo decía en tiempos en fenómenos de guerra era la guerra contra Hitler pero digo acá por supuesto que claro el Estado con el impuesto deja de recaudar mucho y lo que le importa al nuevo gobierno es el tema del equilibrio fiscal pero me parece que a lo mejor perdés a lo mejor no perdés tanto si vos comparás lo que yo con la plata que me ahorré consumí y pagué de IVA pero bueno y tiene también una lectura política que es la contradicción en la que ingresa Milley avanzando con este tipo de medidas porque él es un hombre que abiertamente se opone a la creación de impuestos él decía que era confiscatario bueno por eso votó antes es confiscatario el impuesto por eso está claro que el otro día lo dijo el propio presidente de la nación que muchas de estas medidas que afectan hoy hay un informe interesante de la consultora CEPA que la semana pasada decía que más del 60% de las medidas anunciadas van a afectar a trabajadores trabajadores de clase media y jubilados claro tras eso Milley dijo bueno muchas de las medidas que estamos tomando transitoriamente van a afectar justamente a los trabajadores pero son transitorias bueno habrá que ver en la Argentina todo lo que es transitorio cuánto dura muchas cosas vos te acordás del impuesto al cheque bueno claro propios ganancias también era un impuesto transitorio y vino para quedarse lo que es anormal pasa a ser normal muchas veces en la República Argentina bueno vamos a otra placa el tema de ganancias seguimos hablando ese beneficio para un sector de los trabajadores afectó la coparticipación de los recursos hacia las provincias que vieron disminuidos sus ingresos en el tesoro y ahora reclaman el ingreso este es el debate central y el puntapié inicial por el cual el gobierno está reviendo el tema de ganancias ante el reclamo de los gobernadores es decir los gobernadores dicen ojo al sacar este impuesto a las ganancias esa recaudación generó que ya no está generó un agujero fiscal en las provincias razón por la cual hoy no podemos pagar en muchas provincias salarios en algunos casos se vieron afectadas para pagar aguinaldos y necesitamos este volver por lo menos a tener un ingreso y se toma el tema ganancias el ministro Luis Caputo dijo que es un pedido que le han realizado los gobernadores como decíamos que han sido citados a la casa rosada para este martes para mañana esto es una ucronía pero que temazo este que hubiese pasado si el presidente era masa bueno una paradoja tremenda el propio masa hubiesen inventado hubiesen inventado el impuesto al cheque que estaba planteando Casareto bueno la coparticipación del impuesto al cheque es otra de las cuestiones que plantearon los gobernadores pero atención con eso porque el impuesto al cheque hay un porcentaje que va para la ANSES y además lo que sé es que el impuesto al cheque ha mermado notoriamente claro exactamente porque ya no se ven cheques pero bueno con las transferencias bancarias prácticamente el cheque ha pasado a los insos pero lo poco que hay de coparticipación del impuesto al cheque ese sería inviable porque hay una parte que va para la caja de la ANSES bueno un trabajo realizado por la oficina de presupuesto del congreso estimó que el proyecto el tema de ganancias tendría un costo fiscal aproximado de 3 billones de pesos ¿cuál sería la afectación a las provincias? bueno un monto estimado en 1,6 billones de pesos al tomar en consideración que ganancia es uno de los principales impuestos coparticipables este es el agujero fiscal que hoy le están generando a las provincias 1,6 billones de pesos y los cuales las provincias reclaman y dicen bueno compensame con algo para ver como cubro ese bache fiscal bueno no sé si queda alguna plaquita más bueno el proyecto de ley ahí está que impondría retenciones del 15% a todas las exportaciones de productos agropecuarios e industriales y un 30% a la soja este es otro de los temas que también hablé con gente de CRA de la provincia de Santa Fe están en los corcoveos obviamente por el aumento de retención claro exactamente es cierto que hoy con no era una confrontación directa me dijeron que por ahora porque mirá de lo que se hablaba era qué pasa si hay cortes de ruta todavía ese escenario no lo estamos planteando pero era como paradójico también que Patricia Bulli tuviera que aplicar el protocolo a los cortes de ruta primero con los productores agropecuarios que con Beliboni pero me dijo dice mire hubo algunas voces eso todavía no pero obviamente no esperaban esto y explican por qué el tema los incomoda mucho efectivamente es cierto Pato que el gobierno lo justifica esta medida porque le subió el dólar obviamente claro hubo una devaluación el dólar exportador hoy te beneficia estaban contentos con el dólar a 600 imagínate con el de 800 exactamente con lo cual dicen no pueden patalear señores ustedes hoy pueden exportar un dólar a 800 tienen las arcas y creo que el gobierno tiene razón te digo exacto bueno hay que ver lo que pasa que ahí vienen las cuestiones dogmáticas que no iba a haber suba de retención y en el medio también hay que ver cómo sigue el tema de la sequía Pato claro porque eso es otro de los temas que dicen los hombres de campo que las lluvias que hubo no alcanzan no alcanzan todavía para compensar una buena cosecha bueno qué tema el campo alguna vez vamos a encontrar un año donde te diga mirá llovió lo justo la sequía fue justa difícil claro no aparte si no es la sequía si los precios internacionales los precios internacionales la guerra ucrania si no es el niño la niña es un tema a ver movilidad jubilatoria bueno en el 2021 se aprobó recordemos el poder ejecutivo en ese entonces publicó en el boletín oficial el decreto que estableció un nuevo sistema para los aumentos de jubilaciones se determinaban que las mismas se ajustaban de manera trimestral a partir de una fórmula que se aplicaría en un 50% en base a los recursos con destino en un 50% a la devolución de los salarios de los trabajadores estables bueno esto fue un poco la fórmula a partir de esa norma es el INDEC el que elabora los cálculos claro el tema es que con la inflación la devolución de los salarios de los trabajadores quedaban atrasadas siempre ahora es el INDEC el que hace el cálculo y la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo la encargada de elaborar y publicar este índice como así también la metodología usada para su confección todo esto es lo que se va a poner en discusión y lo que quiere dar vuelta el gobierno para definir el tema claro si demoro los trámites un mes con un mes sea como una inflación del 10% me perdí un 10% del salario exactamente este es el tema y era lo que te pasaba antes claro por eso la actualización automática o trimestral es cierto que iba por detrás pero bueno vos sabías que si la inflación había sido del 24% vos sabías que el 18 el 20 lo tenías totalmente acá vas a estar sin esa garantía hay que ver claro que parecería digo por lo que dijeron diputados cercanos al oficialismo que no lo votarían por eso no sé cómo lo van a laudar estamos hablando aparte de un tema que requiere muy sencillo designar presidentes y miembros de las comisiones de presupuesto de previsión social de legislación general mínimamente tres comisiones que hoy no están conformadas y que las tenés que definir y hay un tema Martín que la verdad que todavía no se sabe quién va a ir al PAMI me parece por ejemplo porque hoy miraba y escuchaba además me contaban que hay que estar muy atentos a lo que pasa con las prepagas las prepagas uno de los anuncios podría ser liberación bueno si vos liberás el precio de la prepaga históricamente una prepaga cara o una prepaga así importante estaba más o menos como una jubilación mínima más o menos digo si eso supera si se va por encima guarda que puede haber abandonos de prepaga por jubilados que no pueden pagar y ahí habrá que ver cuál es el servicio que te está prestando en ese momento el PAMI que el PAMI tiene los mismos dramas que tiene el sistema jubilatorio exactamente cada vez tenés más gente y cada vez tenés más gente que vive más la última reunión de gabinete de la semana pasada la de hoy se había mencionado la idea de un aumento hasta el 40% que se iba a habilitar desde el gobierno nacional para las prepagas este es un requerimiento que están planteando un montón los empresarios del servicio privado de la salud porque dicen que están muy retrasados todos vemos que hay un sistema también de salud privada y las prepagas que está colapsado hoy claramente cualquiera que pide un turno una prepaga cosa que no ocurría te piden para cualquier atención el médico te pide un copago altísimo y si no te pide también te dice bueno dentro de un mes y medio podés venir que habla de un sistema colapsado hace poco llamaron a alguien cercano a mí con la cuota y con la prepaga más cara llamaron a un médico y cobró 16 mil pesos la visita y es la prepaga más cara exactamente bueno no sé si queda ahí está eliminación de regulaciones este es otro de los temas que vos decías Pato que Sturzenegger lo planteó se avanzaría otra vez hoy Sturzenegger estuvo otra vez en la reunión hoy si claro Sturzenegger por otro lado no tiene cargo claro es como un asesor ad honorem o un asesor externo es como Iñaki Gutiérrez del gobierno es una figura rara que yo creo que en algún momento van a tener que encuadrarla o darle un cargo concreto porque es una figura que hoy está en un limbo legal digamos bueno a ver volvemos un poquito para atrás de este tema se avanzaría con un proyecto para derogar 500 leyes esto es lo que decíamos esto todavía está en veremos no se sabe si es mediante un proyecto de ley o un DNU otro día me mandó un amigo que fue interesante para leer un domingo a la tarde que llovía no había fútbol lo que era el modelo de reforma del estado del menemismo de dromi exactamente del año 90 era como muy parecido a esto muy parecido efectivamente era junta nacional de carne junta yerbatera el fondo nacional del vino era todo eso el esquema libertario a fondo digamos el liberalismo puro desregulación plena de la economía esto hay que ver como decíamos recién lo reiteramos si lo hacen mediante un proyecto de ley o todo lo que indica en las últimas horas es que el gobierno esto lo emitiría mediante un gran DNU un decreto que después habrá que ver lo que pasa acá igualmente tiene que pasar por la comisión bicameral de DNU así que bueno y el otro tema elimina el otro tema que vamos con el tema paso derogación de las pasos de lo que hablábamos recién que lo dijo el ministro del interior Guillermo Franco las pasos fueron incorporadas en la ley la conocida ley como ley de democratización de la representación política transparencia y la equidad electoral fue sancionada en el 2009 el ministro del interior Guillermo Franco como decíamos sumó otro tema posible a tratar en el congreso derogación de las pasos bajo el fundamento de y esto lo dijo el otro día el propio Franco gasto de la política para bajar el gasto de la política y modificar el sistema de elección dejar el tradicional de boleta de papel y ahí ir hacia una boleta única de papel o electrónica este me parece que es un tema Pato que apunta me parece al electorado peronista también que venían reclamando en cierta medida con lo cual también me parece que más allá de todo este debate de leyes económicas lo que busca de alguna manera el gobierno es captar de alguna forma el voto la boleta única no llegó a tener aprobación de diputados me parece no 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 alcanzó pensé que sí pero no 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 nunca tuvo estuvo en el debate te acordás claro estuvo en el debate no y además creo que llegó a dictamen de comisión me parece la boleta única había te digo lo planteaban desde el PRO total del radicalismo también claro juntos por el cambio claro pero después quedó en la nada misma más cuando viste lo que pasa claro después tuviste el episodio acá te acordás cuando la red intentó aplicarla en capital que la aplicó para la paso que se enojaba Patricia Burri funciona muy bien la boleta única en Santa Fe por ejemplo funciona muy bien exactamente en Salta también bueno fue uno de los cuestionamientos que hizo en su momento Santoro que usó el propio Marra Leandro exactamente cuestionando al oficialismo de la ciudad de Buenos Aires porque planteamos dos sistemas planteaban dos sistemas en una misma elección exactamente bueno no sé si queda algo más el blanqueo de capitales bueno el otro tema también último tema el ministro de economía Luis Caputo anticipó que va a ser esencialmente para todo el mundo pero principalmente para favorecer aquel que ingrese sus dólares al sistema bancario argentino el que ingrese sus dólares al sistema bancario argentino no va a pagar nada dijo Caputo es otro de los temas que está pendiente lo hablamos recién todo gobierno hace un blanqueo de capitales algunos más polémicos que otros el caso de Macri fue muy polémico por los familiares pero bueno todos los gobiernos necesitan de este blanqueo para sumar dólares a las arcas del Estado ahí está muy completo Martín Di Natale viendo lo que posiblemente va a llegar de la mano del Ejecutivo y ahora un hombre de la libertad avanza el diputado Ovalle justamente hablando de lo que viene en materia legislativa a ver la idea fundamental es ocupar la mayor cantidad de comisiones que creo que es importante para nuestro bloque hablo de la libertad avanza y justamente eso es lo que nos va a caracterizar la participación de todos los integrantes de los diputados de la libertad avanza en la mayor cantidad de comisiones especialmente los proyectos de ley que vengan y obviamente ocupar las comisiones que realmente nos interesan como toda la reforma que está planteando el gobierno tuvieron reuniones internas están hablando de quién puede ir a cada comisión los nombres todavía no tenemos los nombres yo hice una propuesta de cuáles son las comisiones que me gustaría trabajar cuáles son diputado cuéntenos quiero trabajar en legislación general en presupuesto y hacienda me interesa la comisión de economía y después por supuesto una bicameral de todo lo que sean los manejos de la participación pública privada así que creo que es un esquema bastante interesante bueno estoy mirando todo lo que tiene que ver con resoluciones señor dinatales de economía en materia cotidiana en un ratito vamos a ver lo que estaría haciendo a partir de ahora la vicepresidenta en materia de recortes en el senado recién contaba Gonzalo Solaverrieta lo que pasaba acá a partir de los anuncios del fin de semana de Martín Mene y una cuestión una cuestión dinatales que tiene que ver con el consumo en dólares que no es solo para la gente que viajó y que tiene que utilizar ahora o pagar la tarjeta que utilizó en algún viaje fuera del país la verdad que los contratos que vos tenés por ejemplo de señales de streaming se pagan en dólares si está suscripto a algún diario extranjero se pagan en dólares es cierto que son 6, 7 dólares 8 dólares pero todo suma exactamente dólar tarjeta el gobierno definió a qué valor se van a pagar los resúmenes que están venciendo ahora se va a tomar el valor del dólar oficial más los impuestos así que al dólar oficial 800 más impuestos por eso vas a estar en un dólar de mil y pico no sé si llega a 1100 pero seguro en 1040 por lo menos los consumos realizados previo al 13 de diciembre cuyo resumen vence posterior al 14 van a pagar un tributo del 60% esto es lo que está pasando ya hubo algunos problemas para aquellos resúmenes de tarjeta que vencieron en los primeros días de diciembre la AFIP oficializó este lunes la medida adoptada el 14 pos devaluación del peso y que cambió el porcentaje de impuestos que se retienen por compra en dólares que se paguen con tarjeta los consumos con cierres de tarjeta posteriores al 14 incluyen el 30% del impuesto país y 30% de percepción de ganancias esto es a los 800 pesos del dólar sumale 30 de ganancias y sumale también 30% de impuesto país es cierto son si digo salvo que estés suscripto a muchas opciones de streaming y salvo que tengas mucho diario bueno son 10 dólares 12 dólares pero repito a precio superior a los mil y pico esto es lo que está pasando de esta manera se evita dice que quienes tuvieran consumos en moneda extranjera al 14 de diciembre se vean obligados a pagar un dólar más alto más 155% de impuesto lo que vas a pagar hay que mirar cada caso y fecha de vencimiento de tarjeta pero es el dólar vigente más 30 más 30 así que bueno es lo que está comunicando la AFIP esta mañana mientras estábamos esperando la palabra hasta aquí no hay nada del vocero Adorni hay una definición del vocero de la presidencia Adorni que dijo que esta tarde a las 15 horas se va a anunciar lo que es toda la política social del gobierno con Sandra Petovelo desde el Ministerio de Capital Humano va a haber detalles de cuál va a ser el alcance de esta política social teniendo en cuenta por supuesto en paralelo el protocolo antepiquetes esto que hablábamos recién que en función de aquel beneficiario de planes sociales que corte calles se le retiran los planes sociales lo dijo el presidente de la nación Javier Milei lo están reiterando ahora va a haber un detalle de cómo se va a canalizar esto y por otro lado se está mencionando el tema de el bono de fin de año que podría extenderse a otros planes sociales más allá del potenciar trabajo estos son los temas que se van a anunciar hoy a la tarde que adelantó el portavoz Manuel Adorni y que tienen que ver con la política social que lleva adelante recordemos esto en el contexto pato de la protesta que va a haber el día miércoles 20 una protesta masiva convocada por el bloque piquetero nacional y otros movimientos sociales para recordar en primer lugar aquellos muertos durante la crisis del 2001 cuando cayó el gobierno de Fernando de la Rúa pero por otro lado también para expresar su descontento por las medidas de recorte que está expresando el gobierno nacional entonces que es un temazo Martín en qué sentido yo creo que hay que tener muy presente lo que dijo hace un par de días lo que dijo Jorge Macri que dijo hay que prestar atención al hambre de la clase media él explicaba que era un fenómeno que habían visto en épocas de pandemia gente que bueno vive de una jubilación que tal vez tiene un departamento y su único ingreso es la jubilación y que no tiene la dinámica ni siquiera tiene el ámbito geográfico de ir a algún dispensario algún comedor para pedir una bolsa de comida y digo porque el tema habrá que ver a lo mejor hay anuncios de Petovelo que sorprenden pero me parece que por un lado está todo aquel que es tributario de un plan social que tiene una gimnasia que reclama por ese plan y después esto porque si vos decís es un jubilado o una pareja de jubilados que tienen de ingreso ponele dos mínimas claro y pagaban una prepaga digo esa prepaga irán al PAMI pero hay una cuestión muy complicada con el sector es el núcleo central me parece Pato del último informe del observatorio de la deuda social de la UCA donde habla del 44,7% de pobreza habla de un 10% de indigencia claro un 67% de los chicos de 0 a 17 años que tienen problemas de alimentación e inseguridad alimentaria son pobres 67 6 de cada 10 chicos son pobres en la Argentina y de lo que habla centralmente este informe de la UCA es del nuevo trabajador pobre es decir claro ese trabajador que incluso estando en relación de dependencia es decir siendo formal está cobrando por debajo de la canasta básica alimentaria razón por la cual forma parte o engrosó este sector de pobreza en la Argentina y aquellos trabajadores también que tienen un salario pero son trabajadores informales también forman parte han caído totalmente en esa escala a la pobreza en ese lío de los alquileres que es un tema central mira los otros días un señor contaba tendría no dijo la edad pero andaría por la edad de los hijos y por los trabajos que cumplimentaban andaría por los 45 años él y su esposa no llegaban a los 500 mil pesos de ingreso entre los dos claro tenía un problema para cualquier alquilero y te piden para un departamento de dos ambientes te piden 250 mil pesos pero no solo ese era el problema el problema que él planteaba era que tenían a su cargo también viviendo con su jubilación a el papá de uno y a la mamá de otra dos jubilados a los cuales asistían ¿me entendés? claro y una cosa es asistirte con un ingreso más o menos que te alcanza si vos estás por debajo de la línea de pobreza y tenés que asistir un tercero es como muy complicado y es una realidad muy muy compleja por eso digo habrá que ver por dónde van los anuncios de Petovelo ¿no? claro pero me parece que hay que mirar esto que está pasando el que integraba una clase media peleadora y que pedaleaba tratando de sostenerse y que ahora está un escalón por debajo o ingresando como decía Martín a los niveles de pobreza que establece cualquier métrica decimal Rodríguez Machado la diputada cordobesa habló de ganancias y dice esto la primera cosa que tenemos que recordar que lo que se votó hace unos meses atrás no fue la eliminación total del impuesto de ganancias fue solamente para un determinado grupo y sector y una determinada característica la presión fiscal de ganancias se votó tiempo atrás dentro del marco decimos nosotros incluso de la campaña de lo que fue el ministro de economía de masa pero fue parcial ahora juntos por el cambio en ese momento dijo que hay que abordar a todo el tema tributario porque sacar parcialmente algunos impuestos sin disminuir el déficit fiscal podía generar desequilibrio entre otros argumentos que nosotros utilizamos los hechos finales nos dan la razón que es así que la única forma de equilibrar esa disminución sin tener un plan que ataque que todo lo que es el déficit fiscal era emitir más con lo cual se iba a generar más inflación efectivamente esto es así entonces lo que en principio se anunciaría era la restitución de previo a esta modificación para posteriormente avanzar con un plan bastante más amplio en la idea de disminuir la madre de toda esta batalla que es el déficit fiscal es decir gastar más de lo que uno tiene bueno ahí estamos la diputada por Córdoba después otro momento vamos a hablar pero no sé cómo estará en este momento la cuestión de Córdoba pero estaba todo muy debatido en el pro el radicalismo junto con el cambio así que bueno me estaba diciendo hoy Natale que había visto recién no vinculado con este tema de ganancias y los gobernadores recordemos los gobernadores están reclamando que se cubra el bache fiscal que deja ganancias pero por otro lado empezaron algunas provincias a sugerir la idea de que si hay problemas en la economía van a volver las cuasimonedas claro si 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 se lo endilgaban no sé si alguien habló con él pero se lo endilgaban mucho a se lo endilgaban no queda bien se lo adjudicaban a Kicillof bueno por eso a ver Ramiro Marra hombre de libertario cercano claramente al presidente y dijo en un tweet de hace una hora apenas los gobernadores que están amenazando con cuasimonedas no están entendiendo la gravedad de la situación del país que nos dejaron quieren seguir haciendo política partidaria y lo que necesitamos es que entiendan que se necesitan acomodar las cuentas fiscales de todos a colación de eso el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem dijo vinculando ese tweet sería el colmo que La Rioja su provincia esté pensando en emitir cuasimoneda sería más deuda aún de toda la que ya fue contrayendo en estos últimos años el verdadero problema es la manera de administrar dijo Martín Menem recursos sobran pone en este tweet que acaba de emitir el presidente de la Cámara de Diputados en una clara respuesta la Rioja había hablado también de cuasimoneda no había escuchado la Rioja al parecer en la Rioja se habló la posibilidad de cuasimoneda la respuesta de los libertarios la respuesta concreta como decíamos recién de Martín Menem el presidente de la Cámara de Diputados es ojo que recursos sobran hay que ver cómo se manejan y basta de esa amenaza de las cuasimonedas a ver Dinatale a mí me parece ojalá Dinatale ojalá la cuestión sea como decimos nosotros en qué sentido me parece que se están tirando verbalmente con todo a qué me refiero lo que ve si querés un gobernador como Kicillof un gobernador como Quintela lo que ve la oposición es que qué hace el presidente Millet el presidente Millet no hace lo que hizo Mauricio Macri que después él dice que se repitió de no contar todas las pálidas para no generar un clima de decepción y hablar mucho del segundo semestre algunos críticos de Macri te dicen quedó preso de eso de un segundo semestre o de los brotes verdes que nunca llegaron la lluvia de dólares la lluvia exactamente bueno qué te dicen en cambio de Millet Millet te tira una cuestión que la verdad parece objetivamente imposible que se llegue a un 15.000% de inflación claro si nosotros con Alfonsín en el 81 vivimos un 4.000 y esto estaba disparado completamente porque la inflación corría 200% mensual bueno ahora estamos al 20 no ha llegado cómo vamos a llegar a 15.000 entonces me parece que es un discurso de qué te dice la oposición la oposición ahora dicho por el peronismo qué te dice a mí Millet me tira con el 15.000 cosa que es imposible para justificar todo yo le tiro con la cuasimoneda claro me parece que es un problema discursivo porque la verdad si no es como muy grave si no los dos escenarios el escenario de 15.000 y el de la cuasimoneda me tengo que encerrar de cualquier manera es una batalla verbal que es peligrosa pero por supuesto es muy peligrosa en un contexto con el que estamos viviendo un 44,7% de pobreza como recién mencionábamos en el último informe de la UCA es un contexto difícil con una inflación elevada llámese el número que le quieras poner está claro que el argentino medio no llega a fin de mes es una realidad y bueno ante esto es muy muy peligroso que oposición y oficialismo estén en esta batalla verbal yo este me estoy ahora estoy pensando las cuasimonedas no aparecieron en el 89 aparecieron en el 2001 en el 2001 exactamente con la crisis claro apareció el patacón exactamente los chaqueños los patacones Córdoba tenía su propia moneda entre ríos tenía su propia moneda Buenos Aires con los patacones claro efectivamente exactamente bueno esta batalla verbal que están planteando y una amenaza por cierto de los gobernadores que están buscando recompensar por parte del gobierno nacional este agujero fiscal que tienen pero ojo ojo que los que están mirando esto en función de estrategias de campaña y de sobrevivencia política hacen mucho hincapié en esto que señala el presidente Millet y lo señala Caputo permanentemente ellos te dicen o es esto o es 15.000% entonces en ese marco te lo plantean de una manera que es difícil después discutiremos si el 15.000% era posible o no pero te lo plantean de una manera que en términos sociales bueno yo creo que mucha gente prende si claro por supuesto si si entonces porque si no no hay manera de que vos bueno hagas un ajuste como el que algo llegó y lo que va a seguir llegando si además más allá de los números 15.000 o los números que que le quieran poner cuando uno va al supermercado a comprar los números son tremendos te asustan y te retraes obviamente y no te alcanza claramente no 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 claro si 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 entonces la realidad te golpea y digo y esto va a ir increyendo me parece por lo menos porque los aumentos están la otra cuestión que es difícil de terminarlo ahora che ya hubo una devaluación pero los precios ya han aumentado van a volver a aumentar los precios o ya están absorbidos por la inflación que pasó bueno no tengo el registro de lo que ha pasado la última semana está claro Pato claro que con este anuncio aparte que hace recientemente hace minutos no más el vocero presidencial Adorni de una batería de medidas que van a anunciar por la tarde desde el Ministerio de Capital Humano está claro que hay una necesidad del gobierno de atender y compensar los sectores vulnerables pero claro porque está viendo que hay una crisis social muy fuerte es que no le podés digo esto es como un manual de contingencia no podés solamente anunciar un protocolo antipiquete por supuesto entonces me parece que mi ley está necesitando atender esos sectores para que obviamente no y ojo que me parece que también hay que estar atento a la reunión de mañana martes con los gobernadores porque yo estoy seguro de que Kicillof ha hablado me parece algo de estas cuestiones o se la han transmitido ayer en la reunión que hubo también en Bahía Blanca algo han conversado el señor Martín Di Natale Martín querido nos estamos viendo en cualquier momento Pato Méndez gracias por todo nosotros estamos ahora con una pausa terminamos acá volvemos mañana y enseguida el señor Horacio en voz nada más gracias buenos días gracias